¿Qué mierda? ¿Jole? ¡Panto! ¡Panto! ¡Jole, detente! ¡Mira! Déjalo en paz. Tranquilo. Tranquilo. ¿Está bien? No son los malos. Baja el arma. ¡Rayos! ¡Golpeas fuerte! Sí, trataba de matarte. Sí, también pensé que eras uno de ellos. Y luego te vi. Por si no lo notaste, no hay niños en su grupo. La ley del más fuerte. Está sangrando. No, no, no es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que oí que tu nombre es Joel. Eli. ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos. No sabemos eso. Éramos un grupo grande. Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones. Esos malditos nos tendieron una emboscada. Nos dispararon. Solo queremos salir de esta bucilga. Podemos ayudarnos. Eli. Estaremos más seguros en grupo. Tiene razón. Podríamos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Sería más seguro hablar allí. Bien, llévanos allí. Perdón por todo el asunto del arma. No te preocupes. Probablemente habría hecho lo mismo. ¿De dónde eres? De lejos, Hartford. ¿En serio? Oí que pasaban cosas malas sobre ellos. Sí, los militares abandonaron la zona. Por eso me fui. El lugar seguro se parece a esto ahora. Un momento. Todo el mundo quieto. Aléjate de las ventanas. Se marcharon. Sin luz. Ese maldito camión ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita. Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso. Nada. ¿Cuál es la regla sobre llevar cosas? Mi mochila está casi vacía. La regla. ¿Cuál es? Pero no pesa nada. Correcto. Ahora vamos. Solo tomamos lo que necesitamos. Mierda. ¿Qué encontraste? Cuida tu espalda. Cuidón. ¿Tabi students, gurú? ¿Tabi que班? Cuidón. No. May lamar Sea. Estoyendo. No. ¡Vamos! ¡Vamos! Por la puerta. ¿Y crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único que tiene llave, amigo. ¿Y de dónde sacaste eso? Maté a uno de ellos. No la va a extremar. Bienvenidos a mi oficina. ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días. Aunque encontramos algo de comida. Ten. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Quieres? No. Ey, amigo, relájate. Estamos a salvo. ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad. ¿Y? Ten. Mira esto. Mira estos hijos de perra. Todos los días se reúnen allí abajo, cuidando ese maldito puente. Por la noche hay solo un grupo pequeño. Después del atardecer, ese es el momento. Cuando se hayan ido, entonces pasaremos. Podría funcionar. No, funcionará. Definitivamente funcionará. ¿Qué ocurre? Espera, espera. Tengo otro. Espera, espera, espera. Soy buena. ¡Wow! ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó un arándano. Hace tiempo que el muchacho no sonríe. Ella no parece molestarle todo esto. ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste. Nos uniremos a ellos. Sí. ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días. Sí, tal vez hay una razón para ello. Entonces, si no sabes dónde están, lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña? Tranquilo. También buscamos a las luciérnagas. Estamos aquí. En una estación de radio militar abandonada, justo fuera de la ciudad. Si hay sobrevivientes de nuestro grupo, deberíamos encontrarnos allí mañana. Si tú y tu niña quieren venir, saldremos esta noche. Supongo que debemos descansar. Dice que es hora de irnos. Ahora nos moveremos rápido. Así que no importa qué, pégate en mí como pegamento. Como pegamento. Pegamento. Entendido. Bien, bien. Bien. ¿Están listos? Sí. En marcha. ¿Intentaste esto antes? Ah, sí. Reconformante. Tranquilo, viejo. Solo espero que sepas el camino. No. 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 Hey, ¿escuchan eso? Chasqueador Sí, lo escucho, pero no veo un carajo ¡Uh, le di! ¿Viste eso? Nada mal Esperen, aquí están, ¡ayúden! Muy bien, revisen por aquí ¡Uh, le di! ¡Ah, mierda! ¡Busca algo donde esconderte! ¡Busca algo donde esconderte! Henry, dame una mano Bien, ¿estás listo? ¡Oh, mierda! ¡Rápido, vamos! ¡Ve! ¡Esperen, esperen! ¡Hey! ¡Están por aquí! ¡Mierda! ¡Atrápenos! ¡Vamos, todos! ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡Aún no salimos de este lío! ¡Bien, mira eso! ¡Estamos bien! ¡Sam, vamos! ¡Bien, niña, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Detengo! ¡Elly! ¡Ve! ¡Bien, tenemos que subirlo! ¡Ahí vienen! ¡Lo siento! ¿Qué? ¡Esto está mal! ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Qué demonios, Henry! ¡Mierda! ¡Sigamos juntos! ¡Vamos, justicia! ¡Vamos! ¡Oh, diablo! ¡Despárense! Podrían venir por aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yup! ¡Ah! 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 Bien, vamos por debajo. ¡Solo, corre! ¡Solo, corre! ¡Mierda! ¿Cuántas balas te quedan? Nos matarán. ¿Qué otra opción tenemos? Saltar. No, es muy alto y no sabes nadar. Te impulsaré, corre y aléjate de ellos. ¡Mierda! ¡Me mantendrás a flote! ¡Eli! ¡No disputas! ¡Eli! ¡Maldición! ¡John! ¡No, no, no! ¡Henry! ¡Está despierto! Hey, Joe. Estamos bien. Sí. ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno. Todo está bien. Sam fue el que los encontró. Ustedes tragaron mucha agua cuando... ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué, qué? ¡Henry! ¡Retrocede, hijo! Está enojado, pero no hará nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! ¡John! Nos dejó a nuestra suerte. No. Tenían una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron. Pero volver por ustedes significó ponerlo a él en riesgo. Retrocede. Si hubieses ido al revés, ¿habrías vuelto por nosotros? ¡Te salvé! Sí. Él me salvó. Si no, habría muerto. Está bien. Estoy bien. Si sirve de algo, me alegra haberte encontrado. La torre de radio está del otro lado de este risco. Bien. En el lugar hay provisiones. Estarás contento de no haberme matado. ¡Ey! Apuesto que llega hasta el otro lado. Dame una mano con esto. Bien. Al mismo tiempo. Vamos. ¡Hagámoslo! Bien. Vamos, niños. ¡Vayan! Bien. Aquí vamos. Entran bien. Eh, apaguen las linternas. O sea, mantente. Debe ser. Pero sí. Al fin alguien está aprendiendo. ¿Qué pasa con esto? ¿Crees que haya gente adentro? Tal vez. ¿Realmente vamos a ir ahí? No hay otra opción. No hay otra opción. Elly no... Ah, cálmate. Hey, Sam. Oh, Henry. ¿Viste eso? No hagamos el boroto, ¿sí? Sí. Lo siento. No hay otra opción. ¡Vienen tres bases de aquí! ¡Aquí hay municiones! Bueno, creo que sabemos lo que pasó con esta gente. Considerando que había un chasqueador, deben haberse ido. Hey, ¿crees que eso lleva al exterior? Podría ser. Es muy alto para un impulso. Tal vez haya otra manera de llegar hasta aquí. ¡Sábra, Mercedes! ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Ese fui yo. Debo haber activado alguna puerta de seguridad o algo. Henry, ve si podemos levantar esto. Oh. Esto es extraño. Sí. Lo sé, es como si... ¡Chasquedores! ¿Qué? Esta cosa no se mueve, amigo. Solo ve. Sal de aquí. Sam. Quédate cerca de él. Henry, hay que movernos. ¡Mantenlo a salvo! ¡Ve! Shh, 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 shh. ¿Vamos a estar bien? Sí, sí, lo sé. Bien, vamos, niño. Veamos si podemos hallar una salida, ¿sí? Sí. ¡A la derecha! No, no, no... No. No... ¡Suscríbete! 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 ¿Lo lograste? Seguiremos avanzando. ¿Estás bien? Sí. Adelante Eso es Bien hecho, muchacho ¿Ese es Eli? Vamos ¡John, son ellos! ¡Sam! Oh, gracias a Dios Debemos seguir adelante La entrada por allí ¡Sam! ¡Corran! ¡Son demasiados! ¡Eli! ¡Aléjate de la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sam! ¡Pasó el asapado! ¿El qué? Sam, ¿qué diablos estás haciendo? ¡Sacándonos de aquí! ¡Viene, apúrate entonces! ¡Vamos! ¡Todos arriba! ¡Vamos! 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 Maldita cosa ¡Está trabada! ¡Impúlsame! ¡Puedo pasar por la ventana! ¡Ábrela desde el otro lado! ¡Apresúrate! ¡Vamos, Sam! ¡No te quedarás aquí! ¿Qué hay de ti? Estaré bien ¡Vamos! ¡Vete! ¡Prepárense! ¡Diablos! ¡Vamos! 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 ¡Aire puro! ¡Miren esto! ¿Están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado ¿Dónde está la torre? Estamos cerca ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Oh Es un camión de helados ¿Un camión de helados? Sí Henry me contó sobre esos Se vendían helados desde el camión ¿Qué? No lo creo ¿Jowl? Es verdad Esta cosa solía pasar por el barrio Con una música fuerte Y los niños se acercaban para comprar helado Me estás tomando el pelo En serio Hey Viviste una época extraña Te lo dije Te lo dije ¡Oh mierda! ¡Abajo! ¡Mierda! ¡Abajo! Necesito que lo mantengan ocupado Voy a dar la vuelta Para ver si ubico su posición Bien Hey Con cuidado Así que ¿Hasta dónde ibas? Regresa al lugar De aquí Te mando Sí Escóndanse allí Veamos si los ayuda ¿Cuándo va a salir tu amiguita? Scerrira ¿Cómo se ocupa el área ¡Por Marilyn! Scerrira Ya Te llev Sogre Cool ¿Cuándo va a salir? ¿Torr� ¿Cuándo va a salir? ¡Ese auto no lo salvará! ¿Están llorando detrás de ese auto? ¿Qué fue eso? ¿Qué diablo fue eso? ¡Atrámenlo! ¿A dónde crees que vas? ¡Te haré volar! ¡Vamos! ¡Hazme otra vez! ¡Atrámenlo! ¡Atrámenlo! ¿Dónde diablos está ese tipo? No, 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 no. ¡Mierda! 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 Vamos, chicos. ¡Vamos, Joe! ¡Vamos! ¿Prasará? ¡Fuéramos! ¡Vamos! ¿Deолетemente volvió a hacer las autoridades? ¿Para qué 나와 ? ¡Vamos, Dovando! Oh, maldita sea. Oh, maldita sea. ¡Mierda! Oh, eso fue intenso. ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien. Gracias, Joe. Mira esto. Bien, lo hicimos. Debemos movernos. Bien. ¡Sam! ¡Genta! Sam, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Seguro? Dije que estoy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Oh no, 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 no... ¿Estás bien? Sigo aquí. ¿Algún herido? Estamos bien. Bien, es hora de salir de este lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! No bromees. Lo digo en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería era... alquilar dos Harley y recorrer el país. Oh, amigo. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta. Con una de esas. ¿Qué tal estuvo? Fue bueno. Muy bueno. ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? ¡Vamos, amigo! ¡Dame detalles! ¡Descríbela! ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad. No, 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 Ellie. Ellie, no se trata de una moto cualquiera, ¿sí? Subirse a una de esas, sentir ese motor... ¡No hay nada igual! Oh, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? Le he visto en mis sueños. Sí, bien. No creo que alguien de nuestro grupo aparezca. Lo peor de todo es explicárselo a Sam. Bueno, se puede decir que esos dos ya son amigos. ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy. Ya veo. ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry? No. ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas. Diría que todos lo hicimos muy bien. Especialmente tú. ¿Todo está bien? Todo está bien. Bien. Ah... Buenas noches. ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Ah, veamos. Los... Los escorpiones son tenebrosos. Ah... ¿A estar sola? No quiero terminar sola. ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera. ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí. Bueno. Primero, somos un equipo ahora. Así que nos ayudaremos. Y segundo... Tal vez parezcan personas, pero... ya no son humanos. Henry dice que... pasaron al otro mundo. Que están con sus familias. como en el cielo. ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó... creo... que me gustaría que así sea. ¿Pero no lo crees? Supongo que no. Sí. Yo tampoco. ¡Oh! Con toda la charla seria... casi lo olvido. Ten. Si no se entera de esto... no podrá quitártelo. bien. Estoy cansada. Te veré mañana. no se siente así... estamos por ahí. a la cena, muy bien. Dios, eso huele bien. Buenos días. ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir. Ah. Bueno, si quieres que se una, puedes despertarlo. Bien. ¿Sam? ¡Sam! ¡De verdad, está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡Al diablo! ¡Mierda! ¿Eli? ¿Eli, estás bien? Oh, por Dios. ¿Sam? Oh, no. ¿Sam? ¿Henry? Eli, quédate ahí. ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? ¡Sam! Oh, bien, bien, tranquilo. Es tu culpa. Nadie tiene la culpa, Henry. ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Oh, por Dios! ¡Jedson County! ¡Henry! 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 Jackson County. Significa que estamos cerca de Jackson City, ¿no? Deberían ser solo unas millas. ¿Listo para ver al querido hermano mayor? Estoy listo para llegar allí. ¿Nervioso? No sé cómo me siento.